Ok, Adobe ha lanzado una nueva aplicación conocida como Photoshop Fix Photoshop Fix la vamos a abrir en estos momentos Y cuando la abrimos pues tenemos ya dos ejemplos restablecidos en Photoshop Para uno poder tomar un pequeño tutorial de cómo utilizar el programa Pero en este caso yo voy a tomar una foto Utilizando mi iPad para entonces editar esa foto Más o menos con las herramientas que Photoshop Fix nos está ofreciendo Vamos a darle al botoncito de más Vamos a decirle que utilice la cámara Vamos en este caso a buscar con el iPad algo que queramos tomar Digamos que queremos tomar ese ángulo de ahí Y tomamos la foto Si nos gusta la foto le decimos Use Photo Y ya tenemos la foto lista para ser editada con Photoshop Fix En este caso vamos a ir a la parte de abajo Donde dice Crop, Adjust, Liquify, Healing, Smooth, Light, Color, Paint, Defocus y Vinget Esas son las herramientas básicas Las cuales vamos a utilizar para editar esta foto Ok, si vamos a Crop, seleccionamos Crop Se abre la herramienta de Crop Tenemos unos tamaños ya específicos como un 16 a 9, 3 a 2, 7 a 5, 4 a 3, así sucesivamente Ok, esos son unos parámetros establecidos por Photoshop Fix Como podemos dejarlo free y nosotros mismos con nuestro dedo o con algún bolígrafo digital Pues podemos mover el Crop Según nuestro gusto Ok, si yo lo quiero dejar ahí Le damos al botoncito del Check Mark A la parte inferior a la derecha Y ya acropiamos la foto Todo bien por el momento Así también podemos seguir jugando con los ajustes En este caso podemos ajustar la exposición Seleccionamos el puntito del medio Le damos hacia la derecha o hacia la izquierda Dependiendo como queremos cambiar la exposición de la foto En este caso vamos a dejarlo más o menos aquí Si queremos darle un contraste, la misma historia Con estos botoncitos Jugamos La saturación Saturamos o bajamos el color Vamos a saturarlo un poco más Y así sucesivamente Cuando estemos contentos Con el resultado Podemos compararlo Seleccionando en la parte superior Izquierda El segundo botón Donde me enseña un antes y un después Un antes y un después Ok Vamos otra vez a la parte inferior derecha Damos al botoncito de Check Mark Y Photoshop Fix ya hace el ajuste Si se fijan en la foto Tenemos una manchita roja Vamos a hacer un zoom in Esa manchita roja pues me molesta en la foto Claro está porque es una imperfección Y se ve que la foto está sucia y no fue retocada Pues en ese sentido vamos a coger Por ejemplo El Healing Brush Que en este caso sería la tercera herramienta En la parte inferior En la parte inferior se abren las propiedades de esa herramienta En la parte izquierda podemos escoger tocando y dragueando nuestro dedo Podemos seleccionar el tamaño de la brocha El feather de la brocha Cuán sharpie o cuán feather queremos el punto Ok Y entonces con nuestro dedo vamos a acercarnos a esa manchita Y simplemente le pasamos por encima Y cuando retiremos el dedo Photoshop limpia La imagen Ok Para sacar cualquier imperfección Como también yo puedo Si se fijan Tenemos un clone stamp Que en este caso pues yo puedo seleccionar el clone stamp Me da una pequeña explicación Y entonces Podemos coger Seleccionamos Y vamos pintando O mejor dicho clonando La parte del escritorio Que queremos borrar Ok No nos gusta el resultado Podemos darle un undo Otro undo Y volvemos Vamos entonces Seleccionamos que parte queremos clonal Y ahora con nuestro dedo Vamos a pintar esa sección Volvemos otra vez Seleccionamos la parte que queremos clonal Un poquito más para afuera Y vamos borrando 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 Un poquito hacia afuera Borrando Vamos a seleccionar por acá arriba Oh No fuimos demasiado Vamos a darle un undo Undo Y así sucesivamente Y así sucesivamente Hasta que logremos borrar La imagen completa Una vez Dejamos de usar la herramienta Le damos a la X Que está a la parte inferior Izquierda Y regresamos para atrás Ok Ah Se me olvidó Borrar el puntito rojo Vuelvo a Healing Brush Vamos a hacer un zoom in Selecciono Spot Healing Y pintamos El área Y se arregla El desperfecto de la foto Le damos al check mark Vamos a hacer un zoom out Y ya tenemos la foto Arreglada Ok Una vez esta foto Pues me gusta Lo que hay Lo que hice con ella Puedo seguir jugando Con las demás herramientas Ok En este caso Pues si quiero seguir jugando Vamos a darle un Defocus Vamos a buscar La penúltima herramienta En la parte inferior Y ahora con nuestro dedito Vamos a poner Un Defocus O sea Fuera de foco Esta sección de aquí Vamos a frotar Y estamos frotando Con nuestro dedo Para Que se salga de foco Ese background Que tenemos atrás Volvemos y seguimos Cada vez que soltamos el dedo Podemos volver Y seguir pasando otra vez encima Para hacer el defocus Que queremos hacer Ok Volvemos otra vez Y así Cada vez que Soltemos el dedo Y volvamos y lo metamos Para poder tocar la foto Seguimos Haciendo un defocus A esa área Y así vamos poco a poco Hasta que más o menos Me gusta el defocus Que tiene Y como siempre Le damos al check mark Y photoshop Fix Hace el ajuste Queremos darle un binjet La misma historia Seleccionamos Si se fijan en la herramienta de binjet Podemos Mover el centro Y estos dos Circulitos Los podemos Mover hacia el centro Para escoger El foco de atención Como también podemos Difuminar La viñeta En este caso Vamos a Dejarlo así de pequeño Agrandamos un poco Y ya nuestro foco de atención Queda en el papelito Le damos al botoncito De check mark Ok Y ya tenemos la imagen Preparada Editada en photoshop Esta imagen también Lo que podemos hacer es Si vamos a la parte superior Vemos el icono De share Podemos Enviar esta imagen A nuestra librería En la nube Enviarlo directo A photoshop Salvarlo Hacia lightroom O grabarlo Por ejemplo En nuestro cámara roll Para entonces De ahí en adelante Nosotros compartirlo Pero también podemos Compartirlo En nuestras En nuestras redes sociales Como facebook Si seleccionamos facebook Decimos que Dejamos que photoshop fix Abra facebook Y se abre El facebook Y entonces En facebook Lo que hacemos Es que compartimos La foto Aquí podemos Escribir algo como Sticky paper Sticky paper Y entonces Le decimos Post Ya fue compartido Ok Facebook wants to open Photoshop fix Le decimos open Y ahora regresamos Para atrás Imaginen Todo lo que podemos Hacer Ahora Con estas nuevas Aplicaciones de photoshop Perdón De adobe Donde las están Convirtiendo A toda Esta nueva Plataforma Touch Ok Así que Vamos a seguir Explorando Vamos a seguir Viendo Este Bueno Aplicaciones como Esta Y nada En el próximo Ejemplo Voy a llevar Esta imagen De photoshop fix A adobe Adovi comp ¡Gracias!